de la mañana y hasta ahora queremos darle la bienvenida al abogado Joaquín Ponce, él es presidente de EMCO, empresa coordinadora de las empresas públicas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días Liz, buenos días a la audiencia. Bueno, tras las denuncias de corrupción, de presunta corrupción en las empresas públicas, se hizo una evaluación de cada una de ellas y se tomaron decisiones. Esto conllevó a que siete gerentes sean removidos de sus cargos, otros cuatro ratificados más bien. ¿Y cuál ha sido el criterio abogado para tomar esa decisión de que unos se vayan y otros se queden? Hay una pequeña precisión, me parece que dijo cuatro confirmados, son en realidad siete gerentes cambiados, seis confirmados, los tres en evaluación permanente, recordemos que son tres empresas públicas coordinadas por la función ejecutiva. Los criterios que se han seguido son caso por caso. Principalmente lo que hacemos es, en un análisis de mitigación, de análisis de supervisión, asegurarnos que las personas que estén en la, a cargo o liderando la respectiva empresa pública, sean quienes están respondiendo a los mejores intereses de la empresa pública, quien puedan garantizar la provisión de servicios y principalmente en los casos donde hemos decidido hacer cambios, hemos escogido a los mejores talentos dentro de cada empresa, porque principalmente lo que nos hemos planteado como meta en los directorios es establecer procesos de verificación exhaustiva para asegurarnos que esas personas tengan toda la atención, todo el compromiso para liderar las empresas. Pero como le digo, la evaluación es permanente y cambios van a seguir ocurriendo, simplemente es cuestión de identificar y renovar filas en las empresas públicas. Pero dentro de quienes fueron removidos, quizás dentro de esas razones, no cabe o no se da porque hubo algún indicio también de alguna presunta corrupción, algo raro que hayan notado. En el proceso de análisis, sin duda, lo que se identifica es si es que la persona cuenta con la idoneidad o el llamémosle el tiempo o el enfoque suficiente para liderar una empresa pública. Recordemos que en muchos casos son empresas con miles de empleados que a fin de cuentas necesitan una dirección apropiada y que se puedan cumplir las metas establecidas e impulsadas por los directorios. Ciertamente, los casos de conocimiento público influencian en la toma de decisiones, pero nosotros, eso sí hacerles saber, hemos implementado dos ejes principales. El de la transparencia absoluta, enfrentar los hechos y asumir la responsabilidad de identificar los mejores perfiles en las empresas públicas e implementar procesos. Frente a eso, con el objetivo estratégico de renovar filas y de contar con los mejores talentos, estamos ya, por ejemplo, publicando una plataforma de transparencia financiera que consta en la página web de ENCO. Usted ya puede acceder y puede ver este producto mínimo viable. Y sobre este producto, por ejemplo, nosotros ya mañana estaremos con una universidad atendiendo retroalimentación y viendo cuáles son los índices de mejora que se pueden implementar en este tipo de productos. Y frente a eso, ahí está el cambio en las empresas públicas. Nuestra decisión no es una subjetiva, sino más bien considerando caso por caso, poder identificar cuáles son los datos que nos hablan de cada empresa y en función de eso poder tomar las decisiones que sean las mejores para la empresa pública y por ende para los intereses del país. Y sobre lo que me acaba de decir, abogado, quisiera dividirlo en dos, ¿no? Por un lado usted dice los gerentes quienes están a la cabeza están en evaluación permanente, están buscando los mejores perfiles, las personas idóneas para ocupar esos cargos. Hoy quienes fueron removidos y reemplazados han sido sustituidos por funcionarios de las empresas, pero son gerentes subrogates. ¿Hasta cuándo tienen quizás el plazo o se han puesto un tope para ya tener una figura titular que reúna todos esos requisitos que están buscando para cada una de las empresas? Ciertamente con quien están subrogando una gerencia general, desde los directorios les hemos agradecido por asumir un compromiso temporal. Ellos no sólo saben que su paso por la gerencia es temporal, sino que tienen la obligación seguramente más elevada de mantener a la empresa enrumbada mientras se encuentre ese perfil. Y si bien no hay una fecha tope, el procesamiento de perfiles y formación de ternas es constante. Lo que sí le puedo contar es que al momento ya cuento con una posible terna para ComunicaEP, una posible terna para Flopec. Los nombres todavía no los puedo revelar porque de hecho tengo que pasar por un proceso de entrevistas con los candidatos para saber si efectivamente esos candidatos son los perfiles idóneos para constar en una terna, pero sí le puedo decir que hemos hecho un proceso de verificación exhaustiva con estos nombres y en función de eso ya sabemos que por lo menos cuentan con el perfil para asumir ese cargo. Ahora, las entrevistas que mantengamos con ellos influenciarán o no si pueden formar partes de terna. Y ese es el proceso, Liz. Finalmente lo que hacemos es verificar exhaustivamente posibles candidatos de manera permanente y una vez que tenemos estas posibles ternas procedemos a hacer una entrevista con los candidatos y en función de eso ya podemos poner a consideración del público y del directorio esas ternas para así nombrar ya a los gerentes titulares. Entendería que se están tomando su tiempo sin plazo, sino más bien llevándolo a cabo de manera de tener el mejor resultado. Pero qué pasó, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, donde inicialmente se dijo que se quedaría el gerente, después se tomó la decisión de no más bien reemplazarlo por una gerente subrogante, que es la primera mujer que ocupa este cargo en esta empresa, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que en un momento dijeron sí y después más bien no. Si le podemos dividir en tres campos de acción a la gestión de los directorios es la mitigación, el análisis y la supervisión. Nosotros desde los directorios actuamos frente a los hechos. Entonces ciertamente en un momento se confirmó al exgerente general y en un momento posterior la situación, la evolución de los hechos nos obligaba a sustituirlo. Y claro, así es como procedimos porque finalmente lo que el directorio está haciendo es velando por los mejores intereses de la empresa, impulsando esas directrices que le permitan a las gerencias cumplir metas y sin duda en el proceso de análisis encontramos un perfil dentro de la nómina de Petroecuador que podía asumir ese cargo no sólo en teoría de manera permanente, pero que sí ha sido clara la gerente general subrogante en que esto sea un asunto temporal, está sirviéndole a la empresa, sirviéndole al país desde una gerencia general subrogante y por lo tanto nosotros estamos en ese proceso permanente de identificar a esos candidatos. Sobre lo último que mencionó hace un momento Liz, en efecto nosotros hemos planteado como principio ir despacio porque estamos deprisa, tomarnos el tiempo que necesitemos para que las empresas públicas cuenten con esa renovación de talento que tanto necesita el país. Y usted ha dicho abogado que lo que analizan también es ver esa proyección que tienen las empresas, el resultado que van arrajando a través de la administración de las mismas y por ejemplo en el caso de Flopec, hay quienes decían siendo una empresa que genera utilidades millonarias, que ha tenido, eso demostraría a lo mejor el resultado esperado, si hubo un cambio de gerente, ¿no? ¿Qué los llevó ahí? ¿Cuál es la expectativa con Flopec para cambiar el rumbo de la cabeza de esta empresa? Es una gran pregunta Liz y le voy a dar otro ejemplo adicional, por ejemplo el caso de CNT, donde la persona que se entrevistó con usted ayer le explicó que efectivamente la empresa está en un proceso de transformación y de renovación a pesar de los resultados del año pasado. ¿Por qué le digo, por qué le levanto este otro ejemplo? Porque el análisis es caso por caso, entonces por ejemplo en el caso de Flopec identificamos que la persona que lideraba la empresa anteriormente no necesariamente nos estaba dando una buena visión o una visión satisfactoria con respecto a las líneas de negocio que maneja la empresa pública y por ende a pesar de esos resultados aparentemente buenos, lo que también nos hemos dado cuenta es que seguramente sus resultados tenían que ser mejores porque ahí la pregunta es, ¿se dieron esos resultados por la gestión netamente del gerente general o por una situación exógena de comercio internacional mundial en donde los precios de fletes han subido? Y esa es la duda que nunca nos pudo responder la anterior gerente, así que por eso tomamos la decisión de poner un gerente general subrogante y identificar un perfil que de hecho pueda llegar con esa visión completa del futuro del negocio y pueda cumplir con las metas que así le establezcamos. Y por lo mismo con el otro ejemplo que le doy, hemos identificado que al gerente que se le confirmó a pesar de esos resultados adversos con los que cuenta CNT el año pasado, nos ha planteado un plan de negocio que sí entiende las líneas de negocio de CNT y que ha planteado una reestructuración que encamina a la empresa hacia la provisión de servicios digitales y enfoque en las líneas de negocio que son rentables. Por eso el análisis es caso por caso. Hemos aquí mencionado tres ejemplos, ¿no? Pero usted llegó a ENCO el 18 de diciembre del año pasado, ya dos meses después de estar en funciones de manera general, ¿con qué podría decir usted que se encontró dentro del manejo de las empresas públicas? Nos encontramos con que había una falta de guía y de gobernanza y esa es una de nuestras metas principales, Liz. Desde los directorios tienen que dedicarse a gobernar las empresas públicas y asegurarse que los gerentes generales las administren. Entonces, ciertamente nos encontramos con una situación en donde no había una apropiada gestión de directorios. De hecho, sí le puedo contar que este mes que viene tenemos planificado hacer algunas sesiones de manera intensiva de directorios para igualar a los directorios que están rezagados desde hace tres años, es decir, durante el mes de marzo pondremos al día la gobernanza de las empresas públicas y de ahí en adelante ya contamos con una planificación anual de directorios que nos permitirá dar seguimiento a las metas que se les planteé, plantear nuevas metas para las empresas públicas y en efecto esperar los resultados que todos como ecuatorianos esperamos de las empresas públicas. Si le puedo resumir en una oración, lo que encontramos cuando llegamos a la gestión de directorios es que había una ausencia de metas, que había una opacidad frente al estado de las empresas públicas y que por eso nuestros dos ejes principales de acción son tanto la transparencia absoluta, implementando una plataforma de transparencia financiera para que todo el Ecuador pueda conocer el estado de las empresas públicas y por otro lado la implementación de procesos que les permita a los gerentes generales hacer su trabajo de manera adecuada. Ahora, pero estas dos cosas que usted ha mencionado, que buscan la eficiencia y la transparencia de las empresas públicas, ¿es suficiente para evitar lo que se ha venido denunciando esta corrupción por grupos externos que ven en las empresas públicas motines para poder hacer negocios que derivan en actos de corrupción? Ciertamente cualquier paso hacia la transparencia, hacia la racionalización de procesos, hacia hacerle conocer al país lo que está sucediendo con las empresas públicas va a ahuyentar a grupos que de otra manera quisieran estar ahí sin que el país conozca que están ahí. Así que nuestra meta es que exista transparencia absoluta y en ese sentido creemos que es un gran primer paso para arrojar luz sobre el estado de la situación de las empresas y obviamente siempre hay campos de mejora en donde implementaremos procesos de mejora continua para que asegurarnos que las empresas públicas entreguen resultados, que sean eficientes y que por sobre todo se renueven las filas de las empresas públicas para que el mejor talento llegue a esas empresas. Ahí el gran desafío que tienen por delante. Quiero agradecer al abogado Ponce que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Un buen día Liz, muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!